¡Ay! ¡Mi cabeza! Calmente. Yo creo que quiero que se esclarezca por qué han soltado el vehículo si mi hija sigue hospitalizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si mi hija está mal, ahorita mismo me estoy viniendo a viajar con mi familia. No duerme, no duerme. Grita, se desespera, el dolor es intenso. Ya no le duele la cabeza, como para tiradita, le duele el cuello. Ya han sedado hasta para el dolor. Yo no entiendo. Yo no entiendo sinceramente dónde está la conciencia del ser humano. Con los gritos desesperados de esta menor, quien se queja por los fuertes dolores de cabeza que fueron ocasionados por el atropello de una combi el pasado lunes 21 de enero. Los padres de familia denunciarán a los policías que dejaron en libertad al presunto responsable del accidente de tránsito. Ha sido manipulado. Ha sido un billete, una plata, una coima del comisario. John Su, de 11 años, retornaba a su domicilio en horas de la mañana, cuando de repente apareció una combi de la empresa San Jerónimo, quien la impactó dejándola inconsciente. La madre de esta menor pide que se investigue el presunto responsable de este accidente de tránsito, quien habría informado que es menor de edad y no contaría con los documentos pertinentes para conducir. Ellos indicaron que realizarán la denuncia luego que se consultara a la fiscal que lleve el caso sobre la orden de retiro del vehículo y deliberar al joven, quien habría mentido en dar sus datos. Ahora los padres de familia solicitan que se investiguen a dos policías de la comisaría de San Jerónimo y se sancione por las presuntas irregularidades.